Bueno, pues cada vez que podemos echamos un ratito, una charlita con nuestro artista Santiago Escalante. ¿Por qué? Porque además no para, el tío no para. De una en otra, de un éxito en otro, cada vez mayor. Y bueno, tenemos aquí un filón con Santiago Escalante en la dirección y en la autoría de obras como la que vamos a hablar, Lo que esconde en las risas, que es escrita y dirigida por el propio paisano Santiago Escalante, que antes que nada tenemos que felicitarle por ese éxito obtenido desde ya, desde los inicios. Santi, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por... Sobre todo porque, ¿sabes qué? Era una fecha mala, porque el carnaval se pasó de fecha, era la gala de la reina, esa misma noche del estreno, pero aún así pusimos el... Desde dos días anteriores teníamos el cartel de Agotada y luego ha funcionado, que es una... Estamos muy, muy contentos. Sobre todo además en un teatro como ese, que es uno de los teatros más importantes de Europa, ¿no? Esta obra se llamó en un principio Deliciosa Provocación, ¿no?, que iba a ser interpretada por Ramón. No, esta obra se hizo. Esta obra la hizo Ramón. La hizo Ramón, sí. La hizo Ramón. Lo único que pasa es que esta obra no tiene nada que ver ahora ya este espectáculo con el que yo hice en el año 84. Porque este espectáculo también lo hizo Orlando Urdaneta en Miami, ya lo han hecho diferentes actores en varias partes del mundo. Pero ahora lo que yo quería es hacer un espectáculo nuevo y para una actriz. Y entonces me puse, me puse, me puse tanto, tanto, que he escrito un espectáculo nuevo. Fíjate. Y entonces... Sí, dime, dime, dime. Que yo te voy a exponerme. Si tú es exponerse, es verdad. Fíjate que tengo aquí la crítica de Miami Herald que dice... Un texto inteligente y honesto. Escalante presenta, sin cortapisas, temas áridos como la vida diaria o la hiporquesía en un tono que nos hace reírnos de nosotros mismos y de nuestra insufrible existencia. ¿Qué cuenta lo que la risa... Fíjate que quien firma eso precisamente es Norma Niurka, que era una de las grandes, 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 grandes amigas de Rocío Jurado. Yo estuve con ella en Chipiona y era, bueno, ella iba a Chipiona expresamente desde Estados Unidos. Yo bajaba para ver a Rocío, ¿no? Pues esta obra cuenta fundamentalmente con una mujer que la única vida que tiene son las pastillas que toma. Entonces, ella, por ejemplo, si le duele la cabeza toma una pastilla, si le duele el hígado se toma otra, si le da ansiedad se toma otra. Entonces ella vive a golpe de lo que el cuerpo... Enfermedades inventadas y tal. Y es un personaje muy, muy divertido porque, además, este tipo de personas... Vamos, que yo te lo digo porque mi madre me lo ha dicho a mí muchas veces, ¿no? Hay que ver cómo está esa plazoleta de drogadicto. A ver, mamá. Si te has metido en el cuerpo un transbílico, un barrio, para los nervios, los chiquitos seguramente llevarán en el cuerpo el 2% de lo que llevas tú, ¿comprende? O sea, es ese tipo de personaje, ¿no? Que luego, evidentemente, puede dar un giro y su vida ha dado un cambio radical y la lectura fundamental es que, evidentemente, la pobreza del alma no la cura el dinero. Ni todos los del mundo, ¿sabes qué decirte? Te puede alegrar la cuenta corriente, te puede comprar un Mercedes, etc. Pero, evidentemente, la pobreza del alma siempre va a estar ahí, ¿no? Santi, el público puesto en pie en ese auditorio Alfredo Kraus, que no es cualquier cosa, supongo que para ti habrá sido emocionante, no lo siguiente, ¿no? No, hombre, yo la verdad es que siempre, hombre, a ver, ya más o menos con los años y tal, más o menos uno sabe, digo, bueno, esto va a funcionar, ¿sabes? Lo que pasa es que, evidentemente, nunca sabes el nivel de lo que va a ocurrir al final. Lo que pasa es que en el espectáculo, desde que empezó, la gente entró, entró, entró a saco, jajabro, y yo dije, uy, esto va a ser al final. Y, efectivamente, pues, ocurrió lo que ocurrió. Y eso es muy bueno para lo que empieza ahora, que es la gran gira, de la cual ya tenemos muchísimas funciones firmadas, ¿no? Sé que tenéis muchas, y esa es buena señal. Además, al frente de la obra Blanca Rodríguez, que no es cualquier cosa tampoco, está... Blanca, Blanca, de la serie El Pueblo, que yo a Blanca la conozco, me lo voy a decir los años para que no empiece la gente a calcular. Pero yo a Blanca la conozco, y nunca habíamos trabajado juntos. Y, curiosamente, en el estreno de Paco España, de mi espectáculo anterior, ella vino a ver Paco España, una de las muchas funciones que se han hecho, y entonces me dijo, yo quiero trabajar contigo. Y yo le dije, ya veremos. Que al final, pues, mira, tacita, tacita, y yo creo que ha sido un tándem que va a dar que hablar. Puede ser una... Ya hay un espectáculo mío nuevo, escrito, que ella lo quiera hacer también. Y, además, hemos firmado con Seda. Seda, ahora mismo, es la distribuidora más importante de este país. Que distribuye, pues, la nueva obra de Antonio de la Torre, o Lotería de Navarro, Tierra extraña, la obra de Paspadilla, el humor de la vida, la gran depresión de Antonio de San Juan, el humor de la roca. Entonces, bueno, pues, ahí hemos entrado, y ya, pues, a eso, a hacer funciones y a currar. Fíjate que, como actriz de cine y televisión, series tan famosas como la que se avecina, Las señoras de Lampa, la que tú has dicho, El Pueblo. Sí. No, no, y aparte, lo bueno que tiene es que es buena actriz. ¿Sabes? Porque, a ver, yo, a mí todo este tipo de currículum, de pronto, que me vienen y me dicen, ¿sabes? Sí, pero yo la he visto a ella actuando, trabajando en el teatro, ¿comprendes? Y, evidentemente, que tenía unas ganas enormes de trabajar con ella, ¿no? Y luego, en realidad, yo le he hecho un traje a medida, ¿no? Y le he sentado como un guante, y, bueno, las expectativas, el éxito fue tanto, tanto, tal que las expectativas son más grandes que las de Paco España. Eso te iba a decir, que ya con Paco España, fíjate tú, el éxito tan grande, pero esta risa, pues, parece que van a llegar más lejos todavía. ¿Sabes lo bueno que tiene esto, Jungano? Es que, de todas formas, este espectáculo es fácil de mover. ¿Por qué? Porque es una actriz, nos llevamos un decorado, sí, llevamos un decorado, pero no es un decorado como el de Paco, que aquello era, que yo no sabía dónde... A mí me ponen a montar aquello, y yo te puedo asegurar que aquí termina como los muebles y yo tenía que comprar ayer para mi casa. Porque aquello era un saldo, un disparate. Entonces, hay gente que yo ni conocía. Al final, yo ya ni conocía. Y yo, yo soy el de los tornillos de la madera 44. Y yo digo, bueno, entonces, este no. Este lo bueno que tiene es que es fácil de mover, ¿no? Y ya tenemos invitación para ir al Teatro de Buenos Aires, tenemos invitación para ir a Miami. Y el otro era muy complicado mover. Es muy complicado porque cuesta muchísimo dinero mover un espectáculo como Paco, ¿no? Claro. Por eso de aquí la gira es tan importante que se supone que va a durar, yo diría que años con esta obra, a pesar de que tú no paras, como te dije al principio, y ya estás creando nuevas cosas. No, no, yo tengo un espectáculo ya firmado con una productora, terminado y firmado, que lo iba a hacer Marisa Paredes, pero Marisa Paredes no está bien. Y bueno, ella prefiere no meterse en un tingulado tan gordo ahora mismo. Ella está para cosas ahora mismo más tranquilas y tal. Y evidentemente una gira de teatro es un follón, ¿no? Y entonces estamos ahí mirando a ver quién es la actriz idónea para... Es un espectáculo precioso. Se llama Las Cunetas de la Gloria. Y es la vida de una actriz que está en un patio, un supuesto patio maravilloso de su casa. Y que a medida que va a estar ocurriendo el espectáculo, ella está escribiendo las memorias para una importante editorial española. Y a medida que va transcurriendo, te da cuenta que, bueno, que las cosas no son como ella la hace, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Oye, Santi, y cercano a la localidad nuestra, ¿podremos tener la oportunidad? No sé, el Jerez, el Cádiz. Mira, te cuento porque ayer me llamó... Fíjate, yo no me acordaba de eso. El Tellez, que está... Juan José Tellez, que está de programador ahora en el Teatro Moderno de Chiclana. Ajá. Y, bueno, ya me llegó, Santi, yo quiero traer esto aquí. Total que, bueno, que en eso estamos. Lo único que pasa es que ahora lo que hay es compaginar fecha, ¿comprende? Porque nosotros, por ejemplo, el que la quería en mayo, y nosotros el 5 y 6 de mayo estamos otra vez en Las Palmas de Gran Canaria, y además en un teatro muy grande, en el Teatro Miller, y luego el 13 estamos en una ciudad grande de Las Palmas, como es Tellez, en un teatro maravilloso, y hay dos días más después que están ahí volando, pero vamos, que están por firmarse. Entonces, claro, tú no puedes venir a la península para hacer tres bolos. Tienes que juntar a hacer un racimo de siete, diez, y en eso estamos. Ahora lo que no hay que tener es prisa, ¿sabes? Lo importante es que yo me vuelvo ahora, dentro de quince días, me vuelvo, vamos a retocar algunas cosas de luz, porque siempre después del estreno se retocan algunas cosas de luz, de sonido y tal, y ya dejarlo totalmente encajado para que ellos puedan funcionar, porque ya te digo que yo en mayo seguramente me ponga a dirigir la obra nueva. Que también, por otro lado, me da muchas cosas porque, bueno, me he tomado, ¿sabes? Esto es un poco follón. Meterte de pronto a tantas cosas seguidas y tal, por Ramón también, por mi marido. Entonces me llevo mucho tiempo fuera de casa. Pero bueno, quizás puede que ese espectáculo, después de ese espectáculo que voy a dirigir, pase mucho tiempo que yo haga otra obra de teatro. ¿Y de cine cómo andamos? Pues mira, la serie sigue ahí, la serie sigue, ahora mismo la tiene Telecinco, porque la primera cadena se ha arruinado completamente. Vamos, la primera cadena tiene menos dinero que yo. Una ruina muy grande, todo el rojo, todo. Entonces, evidentemente, es difícil trabajar con esos tipos de presupuestos que querían endosarnos. Entonces ahora mismo están Telecinco y también la ha pedido Netflix. Eso lo lleva todo, además, el representante de Antonio Bandera, que es el que me lleva a mirar las cosas. Y eso va a salir adelante porque esa serie es una maravilla. Yo estoy muy contento con ese trabajo y eso va a salir adelante. Que es una serie muy cara, sí. No es aquí no hay quien viva, es una serie con mucho decorado, con mucho efecto de barcos, de guerras, de tal. Entonces, bueno, lo único que hay que esperar es al mejor postor, ¿no? Y bueno, ya tenemos que decir que no sé si te va a quedar un huequecito para venir, que espero que sí, en el mes de junio recoger tu merecidísimo premio Ciudad de Chipiona. Sí, yo cuando me llegan el día, yo la apunté el día de la semana. Es claro, yo las cosas las apunto, ¿eh? No te vayas a pensar que... Pero lo que pasa es que, bueno, tú sabes, como están las cosas, pues se van pasando las cosas de una fecha a otra. Por supuesto que iré. Claro que voy a ir. Y seguramente iré la semana que viene porque quiero ver a mi madre antes de volverme a Las Palmas. Porque tengo también que ir a Madrid, ¿sabes? Bueno, pero son follones en los que uno se mete y al final, bueno, pues si te has metido ahora no... Oye, ¿cómo ha ido el carnaval por ahí, por esas tierras, por las islas? Tú sabes que yo no soy muy de carnaval. No. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo lo que... A lo mejor me equivoco con el nombre. Lo que son las coplas y tal de los carnavales. La chirigota, ¿no? La chirigota, ¿no? Y eso aquí es muy distinto. Sí, es verdad. Es verdad. No, no tiene nada que ver. Exacto. Es más de telenovela venezolana. Sí, allí son murgas. Murgas y las murgas no tienen nada que ver con esto, exactamente. No, es más pasión de Gavilares. No tiene nada que ver. A ver, el aje que tenemos nosotros, no. Hombre, eso no. Es otra historia. Es otro tipo de carnaval. Allí, por ejemplo, lo de las drag queens que ha cuajado mucho, que tú sabes, que eso lo dirige a Israel Reyes, que me produjo el espectáculo mío anterior. Sí, sí. Y bueno, eso es un bolón que te puedes alucinar lo que es ese escenario. Pero a mí lo que es la murga y todo eso, además me parece todo muy triste. Y digo yo, ¿por qué coño tengo yo que venía a un carnaval a llorar? ¿Qué doy esto? Bueno, pues Santi, hablaremos contigo más a menudo. Felicidades, de verdad, porque estás consiguiendo lo que te propusiste en su día, cuando abandonaste la Tierra. Y un saludo para Ramón, de nuestra parte, hombre. Sí, sí, lo tengo aquí al lado y lo está acusando. Y yo ahí sigo trabajando, ¿sabes qué te digo? Que es lo que gasté, trabajar. Y por cierto, por cierto, voy a proponerle al alcalde que cuando estemos en Chiclana hacer la función en Chipiona. Hombre, ya que estamos ahí, comprende, porque tiene un filo de abalma esto que hace 10 años que no da una función en la posibilidad. Y hay que aprovechar, Santi, lo que tú dices, que esta obra se puede representar en muchos sitios, no necesita mucha infraestructura. Lo que está con la imposible. Lo que está con la imposible. Pero esto se puede poner ahí en el leto con muchísimas garantías y sin ningún tipo de problema. Pues un abrazo muy grande para ambos y os esperamos por Chipiona a tomar un pescaíto frito y una copita de manzanilla. Si no me lo recuerde, por Dios. Un abrazo. Yo de la galera, si es horrible. Ya cuando llegue, cuando llegue, ya no hay galera. Bueno, para mí sí. Sí. Y la guarda. Muy bien. Un abrazo. Un beso fuerte para todos. Un beso. Adiós.